José Guayná Gracias a la familia Televen y a la familia AC estamos aquí con José en él realmente no vamos a hacer un cambio tan drástico pero si le vamos a arreglar el corte como para que ustedes sean testigos de como podemos mejorar la imagen de José José Guayná